Los grandes ausentes de este festival y de esta gala, el festival de eventos. Sí, ya, obvio, obvio. Como las grandes ausentes. La vero da en el clavo. ¡Ah! Cuando dice nosotras, y se refiere, lo vamos a ampliar, a las mujeres. ¿Qué? Las mujeres que son las grandes ausentes de esta edición, de esta jornada festivalera. Y ya, como tónica se viene repitiendo desde que Chile Edición tomó este festival, ¿saben qué? Este año, sobre el escenario de la Quinta Vergara, sin tomar en cuenta a Carola de Moras, que es la animadora, ¿cierto? Y a las dos juradas mujeres que van a ver. Solamente se va a presentar sobre el escenario una mujer, que es Nicole. Y que se presenta porque además es jurado de la competencia. O sea, fuera de Nicole, el resto de los artistas son todos hombres. Y es algo que se viene repitiendo en la historia desde que Chile Edición tomó este festival, por allá en el año 2011, ¿cierto? Y este ya es el quinto festival. Donde solamente se han subido al escenario ocho mujeres. A diferencia, y esto lo trae el diario La Tercera, a diferencia de cuando tenía mega el festival, que por lo menos se subía una mujer por noche al festival en la época de Mega, que estaba muy influenciado, ¿cierto? Por México. Claro. Donde había mucho éxito. Y este año solamente se van a subir una mujer. Según Alex Hernández, él dice que este es un festival... Machista. Machista. Regina Reginato. Yo creo que tiene todo el sentido el mundo. Tiene sentido, pero Regina Reginato decía, ¿sabes qué? En declaración de Tercera decía, en realidad a nosotros lo que nos pasó es que nos obsesionamos con una mujer, que era Shakira, a quien venimos persiguiendo hace dos años. Entonces nos enfocamos en Shakira, en Shakira, en Shakira, y estudiamos las otras posibilidades. Y estudiamos las otras posibilidades que no le hemos podido traer, porque hay que decir, Shakira no tiene un tour hace harto tiempo que venga. Está de mamá ahora, está en otra cosa Shakira. Además, su tarifa debe costar lo que cuesta la semana completa al festival. Pero también Alex Hernández decía, además, las mujeres exitosas a nivel latino ya han venido muchas veces al festival. ¿Quiénes son las mujeres exitosas a nivel latino que han venido tantas veces, según Alex? Yo creo que es Ana Gabriel, por ejemplo, Rosana, que vino hace poco. Pero no podemos hablar de que las mujeres han venido mucho. ¿Y qué pasa con los hombres? Esa es una parrilla de artistas masculinos que han venido muchas veces al festival. Que hay menos artistas femeninas también. Hay más artistas anglo-femeninas que nunca son carísimas. Ojalá uno pudiera ver una Beyoncé, como le quieras decir, a una Katy Perry.